Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti desde el primer momento También sentí que algo faltaba Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala cara 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 Yo me dejaste solo La tinta lleva mi hijo y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora de mi cuenta Que no vale la pena Estar contigo Si tu corazón es mío Tú me saliste mala, mala, mala cara 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 No, 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 no. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. No, 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 no. 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 Tú me saliste mala.